Hoy queremos darte las gracias por enseñarnos que con amor todo es posible, que podemos trabajar en equipo y poder construir nuestros sueños. Tú nos has enseñado que con buenas decisiones la vida es mejor. Eres el mejor ejemplo de valentía y fuerza. Gracias por ser el corazón de nuestro hogar. Buenas tardes, mi nombre es Migire Rodríguez. Yo creo que tengo la mejor profesión que cualquier mujer desearía aspirar y es ser madre. Mi nombre es Ruth Marina Gómez-Elli. Mi nombre es Sandra Yepes. Mi nombre es Katherine Casanova. Mi nombre es Joana Ospina. El primer sentimiento fue de entera gratitud. Yo siempre soñé con ser mamá, entonces cuando realmente pude lograrlo, porque fue difícil, fue gratitud. Pues yo creo que no sería uno solo. Yo creo que fue un conjunto de sentimientos y emociones. Es la esperanza de dar vida, es felicidad, es miedo. Cuando descubrí que iba a ser mamá por segunda vez después de 15 años, en el momento pues fueron sentimientos muy encontrados, como muy difíciles de asimilar, porque realmente fue una bendición de Dios. Bueno, el primer sentimiento que uno como madre tiene es el amor, el respeto por uno mismo en el momento de saber que va a ser mamá. Yo lo defino como una batidora de emociones, porque es entre un miedo, porque es una responsabilidad muy grande el encargarse de una vida nueva, es la emoción y la felicidad de saber que hay alguien que viene en camino, pero también es una responsabilidad, porque también para eso debemos prepararnos, debemos estudiar y debemos formarnos. Ser mamá también es una labor de formación. El significado de ser mamá es totalmente algo que no se puede abarcar o describir con palabras, pero ha sido un sentimiento de crecer, de volver a nacer. Cuando me convertí en mamá, simplemente volví a nacer. Y yo vivía que mucha plenitud, es sentirse agradecida con la vida. Es un instinto de protección que tiene ya uno como madre. Desde la primera vez que fui mamá, me di cuenta que definitivamente ser madre es un privilegio, es una bendición de Dios, es un sacrificio, es una dedicación, es estar uno entregado a sus hijos, a mis hijas en este caso, para hacer de ellas unas personas de bien. Ha significado el volverme más fuerte, el protegerlas, el crearles su independencia, pero al mismo tiempo crearles sus valores. Yo creo que ser mamá es uno de los grandes retos que he tenido, porque es el revisar todo lo que había sido antes yo, el hacer un pare y ver qué es lo que quiero ser y qué es lo que quiero ser para mis hijos. Entonces, es el aprender a ser mamá, pero es como una montaña rosa de emociones. Ha sido un comienzo, un renacer, entonces el aprendizaje ha sido cada día junto a ellos, sobre todas las diferentes formas y lenguajes del amor que hay en ser mamá y estar formando una persona e ir de la mano, es muy bonito. Yo creo que es un aprendizaje continuo el de ser madre. A veces es apasionante y a veces es difícil. Es un reto también porque hay que cubrir unas necesidades emocionales y afectivas porque cada niño es un mundo diferente. Definitivamente he podido ser mamá el 100%. He tenido la posibilidad de estar con mi hija de día y de noche durante los nueve años de vida que ella tiene. Cada paso que ella da, cada escalón que ella asciende, cada vez que hemos podido compartir las cosas buenas y las no tan buenas que la vida nos ha dado. Uno de los retos como madre cabeza de hogar han sido el esforzarme mucho más para sacarlas adelante, para que ellas estén bien, tanto emocional como físicamente, que ellas se puedan defender con una educación, con el amor y el respeto, porque los valores son muy importantes ante todo. El mayor reto es mantener el equilibrio entre ser esa persona de confianza, esa persona que esté ahí incondicionalmente para ellos, pero a la vez esa persona que es la figura de autoridad, esa persona que enseña disciplina, esa persona que crea rutinas. Entonces es mantener esa balanza en el punto justo donde eres la mamá amorosa, pero también quieres hacer de ellos unas personas justas y unas personas que sean útiles a la sociedad. Como madre Tapsandista estoy completamente convencida que desde casa nosotros debemos darle a nuestros hijos una educación basada en los valores y en los principios. Educación que el colegio día a día va reforzando durante las clases, en las actividades que a diario se hacen con los estudiantes. Y estoy completamente segura que con la ayuda de nosotros, de la educación que nosotros le damos a nuestros hijos, el colegio puede de esa forma formar buenas personas para el futuro. Yo creo que el mayor poder son los valores. Es una función de todos ellos porque permite que nuestros hijos entiendan y valoran lo que es la vida. Nosotros como padres y como maestros estamos en ese proceso de enseñarles cada cosa a ellos. Yo creo que el poder más grande que tiene la educación en mis hijos es el explotar todas esas capacidades que tienen, esa curiosidad, esa sed de conocimiento para que ellos aprendan a ser funcionales para la sociedad, para que todas esas cosas que les van enseñando, ellos las vayan encaminando a cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo ayudar a mejorar la sociedad, cómo puedo ser yo mejor y cómo puedo a través de mis capacidades también poder ayudar en mi propio colegio. El poder Tapsandista y más como madre Tapsandista hace muchos años, pienso que los valores son importantes y la educación para cada uno de ellos. No solo para mis hijas, sino para todos nuestros hijos. Entonces pienso que la educación y el valor del amor y el respeto por ellos mismos y ante la educación es lo más primordial. El poder de la educación para mí es algo esencial porque junto con Tapsandista ha sido un gran apoyo para mí como mamá, que voy formando a mis hijos en valores y que ustedes aquí desde el colegio me apoyen y entre los dos vamos guiando ese camino, ese sendero para que nuestros niños empiecen a descubrir sus vocaciones, sus pasiones y sobre todo para que cuando crezcan sean personas totalmente funcionales y felices. El consejo que yo les daría a otras madres Tapsandistas es que amemos a nuestros hijos, que no los dejemos nunca solos, siempre estemos pendientes de ellos, que los valores que nosotras como madres les enseñemos desde casa son los primordiales, el respeto, la tolerancia, el amor por las demás personas y por ellos mismos es lo primordial. No los dejemos solos y recordemos que nosotras como madres Dios nos dio el poder de ser una herramienta más para ellos. Pues yo creo que más que un consejo es felicitarlas. Han hecho una gran labor como madres y está pues el ejemplo en sus hijos, se ve reflejado. Pues no sobra decir que para tener esa unión en familia, esa unión entre madres y entre hijos hay que tener amor, tener paciencia, diálogo, confianza, aceptación y todo esto basado con el amor y la guía de Dios. Lo dejo para las madres y para las abuelas Tapsandistas es que siempre estemos del lado de nuestros hijos, que mantengamos una comunicación constante con ellos, que les expresemos y les demostremos todo el amor que nosotros tenemos para ellos y que siempre, siempre, en todo momento les recordemos a ellos la importancia de ser una buena persona en este mundo, tanto con su familia como con las demás personas. ¡Feliz día mamitas! Yo quiero felicitar a todas las madres Tapsandistas por asumir el reto de la educación en sus hijos, por asumir todo lo que se vino durante todos estos años, haciendo un acompañamiento permanente de nuestros hijos y también quiero que sigamos asumiendo el reto y el reto más grande que tenemos, que es el estar permanentemente con nuestros hijos, inculcándoles valores, inculcándoles disciplina, haciendo de ellos unas mejores personas siempre. Bueno, que sigamos en esa labor tan linda que tenemos, somos seres, el pilar de la sociedad, estamos formando personitas día a día que son no solo el futuro, sino el presente de este mundo tan maravilloso. ¡Felicitarlas de corazón porque junto con las profes que también son mamás, estamos siempre unidas formando niños de bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por existir! Eres una mamá increíble, muchas gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que has sacrificado por nosotros. Ustedes son la promesa de Dios en mi vida. ¡Los amo! Hola, mi amor, hermosa, princesa. ¡Muchas gracias por existir! ¡Gracias! que ustedes cada día me hacen no sólo la mamá más feliz del mundo sino la persona más feliz del mundo y estoy muy orgullosa de ustedes por todo muchísimas gracias y